Dale su punta a pie, la vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret. Bebe champagne, goza del jazz, vente del juego y qué sorpresa, cada cual tendrá su mesa pasta. De oír al eterno llorón que sufre sin un porqué, la vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret. Yo tuve una amiga a nadar en sí, con ella combatí un piso en Chelsea. No era lo que se dice una santa, alquilaba su entrepierna y su garganta, murió y la gente habló en su peladorio. Así termina siempre un buen polvorio. Y yo la vi como una emperatriz, hermosísima muerta tan feliz. Aún veo a él, sí, con gran nitidez, y me mira y me dice otra vez. ¿Por qué encerrarte en tu habitación, en tu cena, pasarlo bien? Bien. La vida es un cabaret sin más, vamos al cabaret. Y en cuanto a mí, en cuanto a mí, en cuanto a mí, lo decidí allí en Chelsea moriré. Y en cuanto a mí, lo decidí allí en ti. El tiempo vuela, no lo pienses más, mago escribiente. La vida es un cabaret sin más, la voz al cabaret sin más, y yo a este cabaret.